Uff, qué buena rola, Bonnie. A ver, tocate esa. Bueno, si te lo quisiste. ¡Esa madre no, pendejo! ¡Me referí a la rola! ¡Explícate, pincho pendejo! Pero bueno, ahora sí, a tocar la rola. ¡No te bendito, Bonnie! ¡No mames, Bonnie, bájale, si no nos vamos a partir la maaa!